Esto es Powercreep, y si no se controla, estos juegos se volverán injugables, como ya le ha pasado a muchos otros. Énfasis en controlar, porque el Powercreep empieza desde el momento en el que sale la primera actualización. Así que déjame decirte qué causa realmente el Powercreep, e incluso cómo solucionarlo. Este video es parte del curso de Game Development Speedrun, link en la descripción. Ahora, si no conoces los juegos, aún te preguntarás, ¿qué es Powercreep? Son actualizaciones que introducen opciones más poderosas, dejando a las otras inservibles. Seguramente has visto esto. Estás jugando un MMO, donde de repente sale la actualización con nuevos niveles, volviendo la idea de optimizar los builds para esos niveles inservibles. Esto también pasa en juegos de peleas o shooters, donde los personajes nuevos son progresivamente más poderosos, tienen más opciones, más combos, hacen más daño, dejando como única opción jugarlos o jugar algo que pueda vencerlo. ¿Pero por qué pasa esto? Usualmente se culpa a la gente de ventas de querer inflar el poder del nuevo contenido para venderlo, y en parte sí es eso, pero no es tan simple. Imagina cualquier juego nuevo que se actualiza seguido, en donde hay decenas de personajes, con decenas de armas y habilidades que pueden usar. Primero, la gente competitiva va a encontrar las mejores opciones entre todas esas porque quiere ganar. Los content creators van a crear sus tier lists, reacciones y podcasts, y los casuales van a empezar a aburrirse y dejar el juego hasta la siguiente actualización. Si el juego está muy desbalanceado de todas esas opciones, ahora sólo se pueden usar unas cuantas si quieres competir, ese es el meta. Entonces los hardcore necesitan una actualización para balancear el meta, los influencers necesitan una actualización para seguir teniendo contenido, los casuales necesitan una actualización para volver a jugar, y los desarrolladores necesitan la actualización para hacer más dinero, y eso es lo que van a hacer. Pero no pueden vender patch notes y no las pueden hacer gratis por mucho tiempo sin que los inversionistas les pregunten dónde está el retorno de la inversión en eso, entonces tienen que ser un nuevo, digamos, personaje. Pero no puede ser cualquier personaje. Este cuesta dinero, así que tiene que ser especial. En el trailer se va a mostrar lo roto que está para que los hardcore lo quieran usar. Va a tener interacciones con los otros personajes, lore, skin y cualquier cosa para que los influencers hagan 100 mil vídeos al respecto, y se debe jugar diferente para llamarle la atención a los casuales. Como los personajes originales ya tienen las armas y habilidades normales, este otro tiene que tener más habilidades o algo más complejo. Entonces el día que sale el personaje nuevo está roto, pero nadie lo sabe usar, y como es un personaje un poco más complejo, es más difícil de balancear. En la confusión es posible que lo bofeen hasta el punto en el que todos deban usarlo o perder. El personaje nuevo es Power Creep. Ahora tener más habilidades, poderes, combos, movimientos, etcétera, no es Power Creep, es Feature Creep. El Feature Creep puede crear Power Creep, y el Power Creep puede crear Feature Creep. Bueno, aquí es donde los desarrolladores pueden tomar una de las peores decisiones que pueden tomar. En vez de nerfear al personaje, pueden dejarlo así, dejando al juego con solo una opción viable, sacar un nuevo personaje que lo conteré, dejando al juego con dos opciones, bofear a todos los demás, haciendo que ahora todo one shotee, haga Zero to Deaths o OT Cast. La mejor manera de mostrarte esto es con juegos de cartas, porque podemos ver con números como las cartas se van saliendo de control. Empecemos con Hearthstone, porque no necesita saber cómo se juega, y va a servir como referencia para entender el caos que es Yu-Gi-Oh. Cuando el juego salió, las primeras cartas eran muy sencillas. Aquí salieron varias de las cartas que no tienen efectos. Por ejemplo, Globwisp no cuesta maná y es un 1-1. Esto es 1 de ataque y 1 de vida. Bloodfin Raptor es un 2 de mana y 3-2. El River Crocolist también cuesta 2, pero es un 2-3. Así salieron varias cartas sin efecto, tal vez con su etiqueta como Beast, pero ignóralo. Si asumimos que el ataque y la vida tienen el mismo valor, podemos sumarlos y hacer la siguiente tabla de stats. Esto es el baseline. Con tenemos que hacer una nueva carta de 2 de mana, no tiene que tener más de 5 stats más su etiqueta. Entonces podemos hacer cartas 2-3, 1-4, un 0-5 y un 4-1. Pero también podemos hacer cartas que tengan menos stats y que lo compensen con un efecto, o que tengan más stats de lo normal, pero tengan un efecto negativo. Mientras respetemos la tabla, el juego va a estar balanceado. Ahora, a veces está bien pasarse como el Ice Rager, aunque pudieron bofear al Magma Rager y ya. El cual estaba aparentemente arriba del baseline, pero como el baseline de las cartas de 3 de mana estaba solo 1 stat arriba de las cartas de 2 de mana y estaba 3 stats por debajo de las de 4 mana, ajustar el baseline a 7 stats está bien. Hearthstone salió en 2014 y cada expansión tiene sus cartas por arriba y debajo del baseline, lo cual está bien, pero siempre hay unas cartas que se escapan. Esto porque la carta más rota se lleva toda la atención. Y una vez nerfeada, otras cartas que también están rotas, pero no tanto, se vuelven normales. Es el nuevo baseline. Blizzard no es tonto. Bueno, el equipo de Hearthstone no ha hecho todo mal, porque tiene medidas de control. Ha nerfeado cartas rotas. Tiene un modo competitivo, donde solo las nuevas cartas se pueden jugar. Puedes tener 2 de cada una en el deck. Y no todas las clases pueden usar las mismas cartas. Eso es algo que no puedo decir de Yu-Gi-Oh! Como sabrás, Yu-Gi-Oh! empezó como un manga donde se resolvían los problemas con juegos de azar. Ni siquiera jugaban cartas. Las cartas empezaron después y desde el inicio ha estado desbalanceado. ¿Y cómo no va a estarlo si la idea era vender mangas, no cartas? También era 1996. El Power Creep y el Baseline no habían cruzado la mente de la gente. Mira el primer episodio. Primero tienen 2.000 puntos de vida, y después ponen monstruos sin tributarlos. Como casi ninguna carta tiene efecto, hay cartas que son simplemente mejores que otras. Mira al mismísimo Mago Oscuro, con sus sorprendentes 2.500 de ataque, que comparados con los 3.000 del Dragón Blanco de Ojos Azules, simplemente pierde. No es solo eso. En el primer set también estaba Summonent Skull, que también tenía 2.500 de ataque, pero solo necesitaba un tributo. Lo que me da a entender que los tributos lo pensaron después, pero es solo una teoría. Ahora, si las cartas iniciales ya estaban desbalanceadas, después de más de 25 años de expansiones sin medidas de control, se salieron de control. Primero empezaron a salir más monstruos con efectos para hacer un poco más complejo el juego, y se introdujeron los rituales y las fusiones. Para hacer un ritual, necesitabas tener 3 cartas. El ritual, el monstruo ritual en tu mano, y un monstruo para tributar. Después surgieron las fusiones, en las cuales necesitabas 2 monstruos específicos más la carta de fusión. Ahora, la carta que los combinaba a ellos, también combina cualquier otro monstruo de fusión. Los materiales de la fusión podían estar en tu mano, y el monstruo de fusión estaba en tu extra deck. Pero mucho tiempo después, salieron los synchro, monstruos que necesitaban un monstruo tuner, y otro monstruo no tuner. Sumabas las estrellas e invocabas. Después los XYZ, que solo necesitaban 2 monstruos con la misma cantidad de estrellas, fueran tuner o no. Los péndulos, donde cada monstruo podía ser monstruo o magia, e invocar la cantidad de cartas que sea dentro del rango, y los links. Que si tienes 2 monstruos, puedes hacer un link 2. Y si tienes 3, puedes hacer un link 3. Ya ni siquiera tienen que tener las mismas estrellas ni nada. Solo tienes que tener 2 y ya. Pasamos de tener que tener 2 monstruos en el campo vivos, más la carta que los combina, a invocar todo el extra deck, todo el mazo, de a gratis. Gracias a esto, el juego se ha acelerado tanto, que si no te gastas la mitad de tu deck invocando a tu monstruo más poderoso en un turno, es posible que pierdas. Para evitar esto se han creado muchas medidas. La cantidad de puntos de vida ahora es 8000. Hay una lista de cartas baneadas, porque al ser un juego físico no hay forma de nerfearlas. Hay cartas que han sido reimpresas con texto diferente. Antes podías destruir cartas y se iban al cementerio. Pero ahora existe el vanish, que es como un mega cementerio. Pero también salieron cartas que lo regresan de ahí. Así que ¿cuál es el punto? Para frenar las jugadas de los oponentes se crearon varias cartas que niegan efectos. Pero ahora los decks tienen diferentes rutas para terminar el combo. Y el punto de varios combos se volvió a invocar un monstruo que niegue efectos. Así que ser el primer jugador en invocar una carta así es importante. Así que el primero tenía ventaja. Tanto así que se imprimieron cartas que se pueden jugar desde la mano para poder frenar al oponente desde el primer turno. En el futuro, si esto sigue así, pienso que las cartas se van a tener que poder jugar desde el deck. Yo sé que yo voy a estar jugando otros juegos. Bueno, así es como el Powercreep arruinado Yugi y como está arruinando muchos otros, poco a poco. Espero que sirva de ejemplo para saber qué no hacer y le deseo suerte a cualquier diseñador que intente balancear estos juegos.